Vamos a dar a continuación la palabra a todos los grupos que han solicitado la comparecencia por el orden de menor a mayor representación parlamentaria y les ruego que con el tiempo máximo de siete minutos contesten a la intervención del compareciente. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto y Coalición Canaria, la señora Ana Orama. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe, pero el avión, como siempre, llegó con hora y media de retraso. Eso es parte del problema que hoy vamos a hablar y en los próximos días los canarios en estas comisiones, la diferencia al estar en la ultraperiférica y las complicaciones que hay para sobrevivir, para trabajar y para sacar adelante la economía e incluso la actividad política. Nosotros hemos pedido, pedimos porque como no se sabía bien todavía quiénes iban a comparecer, pedimos la comparecencia del subsecretario y del secretario de Estado, pero es indiferente realmente los planteamientos que hacemos desde Canarias. Y casi voy a centrar, si le parece al subsecretario, la parte de agricultura y ganadería en la comparecencia suya y dejar la de infraestructuras para el secretario de Estado, la de infraestructura de obras hidráulicas, del convenio de obras hidráulicas, que quizás pueda ir más con la parte de medio ambiente y centrarme en la parte que le voy a plantear. Yo no voy a usar los siete minutos. El ministro conoce muy bien los temas agrarios de Canarias, también toda la gente que trabaja, sé que hay reuniones intensas, incluso que va a haber una en los próximos días con la consejería de la comunidad autónoma de Canarias. Y en Canarias tenemos dos temas vitales. Uno es los fondos POSEY, que han sido fundamentales en los últimos años, como sabe usted, entre los dos últimos años han cerca de 42 millones de euros, de los cuales una parte muy importante es el sector del tomate, después está la parte ganadera, la parte de viña y la parte de hortofrutícola. Y nos encontramos, además, con la problemática de que a pesar de que la orden que se ha publicado en el mes de marzo se establece que la partida presupuestaria para el 2011 correspondiente a la financiación adicional es de 35 millones de euros, cantidad que tendría que haber estado reflejada en los presupuestos del 2012, pues nos encontramos que desaparece la partida correspondiente al POSEY, que además, como sabe, se paga a año finalizado. Nosotros creemos que el sector del tomate ha recibido un golpe terrible con el convenio del acuerdo de la Unión Europea con Marruecos. Esa situación del convenio de la Comunidad Europea con Marruecos ha sido un golpe de muerte, pero en este momento ya lo que no tenía previsto el sector es la desaparición de los fondos POSEY. Eso afecta a 3.000 unidades en el sector del tomate, aproximadamente 7.000, 7.000 y pico del sector ganadero y 4.000 de viña, pero hay localidades como San Nicolás de Tolentino, Guía y Zora, que prácticamente el 60 o el 70% de la población, pues vive de ese sector. Y nosotros esperamos que a lo largo de la próxima semana, por un lado, por los compromisos adquiridos por el Partido Popular con el sector agrario, por otro lado, por las manifestaciones del propio presidente Rajoy en el debate de investidura, y sobre todo por una racionalidad en una economía como la Canaria, que tiene un 31% de paro, con el 100% de ocupación turística, porque el sector turístico no ha tenido capacidad para absorber el paro del resto de los sectores económicos, ni la absorción de las 26.000 personas que han venido en el último año a vivir y a trabajar a Canarias, la única comunidad que en plena crisis económica sigue aumentando población que viene de fuera a trabajar. No podemos permitirnos la desaparición de un sector como el del tomate, que son, como digo, pues muchas familias y que no van a tener otra alternativa de trabajo en Canarias. Y porque además en Canarias la agricultura, no queremos una agricultura subvencionada, sino en condiciones de competir en igualdad de condiciones que la del continente. Ahí tenemos el tema del POSEY, que como digo, confío que pueda haber una solución en los próximos días, en las reuniones que hay, pero quería plantear las consecuencias que va a tener para Canarias. Y después están los fondos de desarrollo rural, que como usted sabe, han sufrido una disminución pues del 86%, es una partida global para todo el país, han pasado de 200 millones a 28. Claro, en nuestra comunidad autónoma, excepto las dos capitales, la mayoría de las infraestructuras de toda índole en las zonas rurales, ha sido una fórmula de mantener empleo importante y de ejecutar esas inversiones en una comunidad con un 30% de paro, y que nosotros estábamos convencidos de que iba a ser un elemento fundamental en este año de dificultad económica. No sabemos qué criterios se van a usar en esos 28 millones que quedan de 200, porque ese sí sufre una rebaja del 86%, y queríamos saber en qué medida va a afectar a Canarias. Y ya los temas de inversiones hidráulicas, pues pienso dejarlas para el Secretario de Estado, si le parece, esto se suma a la subida del precio del agua, porque han disminuido, pues han dejado en 4 millones de euros la subvención a la desalación de agua, no hablo ya de infraestructura, y bueno, el 90% del agua de Lanzarote y Fuerteventura es desalada, el 90%, el 85% la de la ciudad de Las Palmas. No sé si esas islas y esos ciudadanos van a poder asumir de golpe una subida del agua del 20% o del 25%. El agua desalada en Canarias no es el agua desalada en la península, y como muy bien reconoció el ministro en su comparecencia, las sobras hidráulicas, pero la subvención de la desalación de agua en Canarias es que si no, no hay agua para beber, porque, como digo, es el 95% del agua, y tendremos que también buscar una solución. Sé que esa partida no está en su ministerio, la de la subvención al gasoil para la desalación del agua, sino en el Ministerio de Industria, pero afecta también al sector agrario y ganadero, que ha formado parte de la historia de Canarias, de nuestra cultura, y sobre todo porque las 80.000 personas que viven del sector agrario en este momento no tienen oportunidad laboral ni ahora ni en los próximos 10 años en el resto de la economía. Y no solo eso, los canarios queremos seguir tomando nuestros tomates, nuestros vinos, nuestros quesos y nuestra carne del país, por mucho que la señora Kirchner, o como se pronuncie, pues quiera seguirnos metiendo carne argentina, polaca, que siempre hemos tenido ahí, pero a nosotros nos gustan nuestros productos del país. Y lo único que queremos es estar en igualdad de condiciones que el resto. Muchísimas gracias. Gracias, señora Oramas. Le quería, izquierda por izquierda, por plural, la señora Laya Ortiz. Señora Oramas. Gracias, señor presidente. Con toda cortesía, a mí lo que me sorprende es que yo pido una comparecencia específica que dice para que informe sobre el proyecto de presupuesto de su departamento y su incidencia en la comunidad autónoma de Canarias. Usted en su primera intervención, que lo entiendo, que la hace general, no dice nada, pero usted se tenía que haber traído los datos de las únicas tres cosas que tiene Canarias. Vale, que usted me dice, pero es que yo no he pedido, yo no puedo intervenir en la secretaria general, porque yo no he pedido la comparecencia de la secretaria general. Yo he pedido la del secretario de Estado también, por si acaso, fíjese, para cubrirme la espalda. Ahora, no está el secretario de Estado o la secretaria de Estado aquí. No sé, señor presidente. Esto es una cuestión de orden. Perdónenme, perdónenme que le conteste, señor Oramas. El secretario de Estado sí está aquí. Y me ha oído mi intervención. Sí, sí. Además, es que como usted ha… Me quedo entonces tranquilo. Déjeme hablar. Tranquila. Señora Oramas, como usted ha planteado algunas cuestiones que corresponde contestarlas al señor secretario de Estado, pues esas corresponde, como ha dicho el subsecretario, contestarlas al secretario de Estado. No, 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 no. Yo dije que tenía otras cosas para el secretario de Estado, que era lo de infraestructura. Lo que quiero decir es que yo espero que el secretario de Estado me conteste, porque no parece serio que en una comparecencia, que es fundamentalmente política, porque todos tenemos los presupuestos, se me conteste como se me ha contestado. Yo confío en que el secretario de Estado eso, pero a mí no me vale que después me manden comentarios cuando yo estoy hablando en clave política, de voluntad política, de intención política y de consecuencias políticas de las decisiones tomadas. No estoy pidiendo un dato en concreto de un tema. Entonces, agradezco muchísimo al señor subsecretario y confío que el secretario de Estado no me remita a una respuesta por escrito cuando estoy hablando en claves políticas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señor Abrama. Señor Alonso. Gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve. Me voy a referir al convenio de la ejecución de obras hidráulicas en Canarias, que, como sabe usted, se reduce un 71% y es de una gravedad absoluta, porque, como muy bien dijo el ministro en su momento de la comparecencia, en Canarias el agua es elemento fundamental para la vida y no hay otra forma de tenerla. Y las consecuencias que tiene que el presupuesto se quede en 16 millones es, pues, que se van a tener que parar obras que iban a empezar de inmediato, que ya estaban adjudicadas, como la de la depuración a Deje Arona y obras que están en este momento en ejecución. Pero que, además, como usted sabe, no debemos olvidar que el Lanzarote ha sido declarada en emergencia hídrica y que, por tanto, la desaladora del puerto del Rosario y la de Lanzarote son obras fundamentales. Yo no quiero quitar tiempo a mi compañera del Bloque Nacionalista Gallego, porque lo que le quiero decir es que esto hay que reconducirlo. El tema de las infraestructuras hidráulicas en Canarias es que si no, no hay agua. Y si no hay agua, pues, no beben la gente, ni los turistas, ni la gente que vive allí. Y son obras prácticamente de emergencia. Y la situación presupuestaria ha hecho que se tengan, incluso, que plantear la paralización de obras que se están ejecutando. Y unas que estaban licitadas y adjudicadas que no empiezan. Y por eso quiero pedirle, en este momento, cuáles son las previsiones con respecto a esas obras, como digo, de emergencia y, como ha declarado el Ministerio, de emergencia hídrica. Muchas gracias, señor. Gracias, señora Oramas, que ha sido contestado. Grupos que desean intervenir por un tiempo máximo de dos minutos ahora. Por el orden de menos una millón. Señora doña Ana Oramas. Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, aquí se viene aprendido, informado y habiéndose preparado la comparecencia. Yo le pedí a usted una comparecencia para que usted informara sobre el proyecto de presupuesto y su incidencia en la comunidad autónoma de Canarias. Y no es que me haya contado en su comparecencia inicial ni después de eso, lo ha resuelto con una frase. Cuando yo lo que le he hablado es de un convenio firmado por el Estado de 60 millones, donde hay obras adjudicadas y en funcionamiento, en este momento ejecutándose, que son de emergencia. Y le hablé de la desaladora de Puerto del Rosario, la de Lanzarote y el sistema de depuración a Dejarona. Y usted lo que me ha contestado en lo que yo le dije previamente, que de los 60 millones se quedaban en 16, un descuento del 71%. Me habló del tema de Milgua y no me habló nada de las consecuencias que tiene para la situación de gravedad de emergencia hídrica que tienen las islas. Y bueno, porque fíjese usted, hasta me podía haber hablado de las cosas buenas que tiene su ministerio con Canarias. El tema del convenio de costas que está funcionando, por ejemplo, y otra serie de cuestiones. Pero yo le he preguntado por cosas que nos preocupan a los canarios la solución. Y yo he venido desde Canarias y me he preparado la comparecencia. Y no me merezco que usted me responda lo mismo que le dije. Igual que el secretario anterior dijo que no sabía nada de los temas de Canarias cuando usted detiene desde hace una semana para qué venía yo aquí. No tengo nada más que decir, señor presidente. Y lo que espero es que el secretario de Estado me mande por escrito cuáles son las intenciones del ministerio sobre el convenio firmado y las obras que están ya adjudicadas a punto de empezar y aquellas que se están ejecutando y que hay que suspender. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora Bramas.